La Fundación Cultural Ayahuasca invita a la ciudadanía este viernes 13 de mayo a la Peña Cultural que se llevará a cabo en el Teatro. Esta Peña Cultural es una iniciativa que se realiza desde la Fundación Cultural Ayahuasca, cuyo fin es recolectar fondos para el colectivo coreográfico. La Fundación Cultural Ayahuasca, entre otras cosas, pues tiene el colectivo coreográfico. Tenemos alrededor de 150, 200 muchachos que se dedican a hacer música y danza para el carnaval. En esta oportunidad, pues, para el carnaval 2023 ya estamos ensayando. Será nuestro octavo carnaval, ¿no? Además que con los muchachos hemos afrontado otros escenarios, por ejemplo, el carnaval de la Comuna 13 en Medellín. Estuvimos en el carnaval de Autlán en México, en el Taita carnaval en Quito, pues a lo largo de nuestro recorrido. Entre otros, pues, escenarios también locales y municipios alrededor del departamento. Entonces, pues, es un colectivo que se mueve mucho y que siempre está vigente. Desde la Fundación se extiende la invitación a la ciudadanía para que participen de este evento y de las actividades que próximamente se llevarán a cabo. Dentro de la programación del colectivo para recaudar fondos está este primero, que es la Peña Cultural en el Alep Teatro, este viernes. Pero ya los mantendremos informados, perdón, sobre otros eventos que llevaremos a cabo con ese fin de recaudar fondos. Como nosotros, habemos alrededor de 18 colectivos, todos trabajando en pos de la juventud, haciendo labor social, labor cultural y labor social. Todos necesitamos apoyo. Y en este caso, pues, los invitamos para que nos acompañen viernes 13 al Alep Teatro Peña Cultural 15 mil pesitos. Entonces, esos 15 mil pesitos, pues, van a ayudarnos mucho porque son para ayudar con el manejo de la fundación y del colectivo en sí, ¿no? Hay que aclarar que la población que manejamos nosotros, pues, los muchachos que entrenamos en música y danza, en su mayoría son de la población vulnerable, gente de escasos recursos y que con el escaso apoyo que tenemos de las instituciones o del Estado, pues, nos lleva a hacer esta clase de eventos.